¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. El día de hoy vamos con el segundo capítulo de Catch the Candy y vamos a avanzar lo más que podamos a ver hasta dónde podemos llegar en este juego. ¿Listo chicos? No se despeguen, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen un comentario y dejen un like. Estaré saludando a la mitad del vídeo, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan. ¡Vamos ya! Bueno chicos, estamos aquí en Catch the Candy y... creo que nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Donde tenemos que romper ese jarrón, ¡eso! Para obtener nuestro dulcecito. ¡Eso! ¡Perfecto! Lo pudimos agarrar, ¡perfecto! ¡Listo! De aquí para adelante se pone un poquito más difícil, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿listo? Vamos a ver si podemos agarrar nuestro dulcecito. ¿Cómo agarramos? ¡Oh! ¡Esto se gira! ¡Ok! Miren chicos, eso gira. ¡Oh, yo quiero dulce! ¿Cómo lo hacemos? Creo que toca por aquí. Esperen un momento, esperen un momento. Creo que hay que... Coger por este lado y... ¡Eso! ¡Eso! Creo que creo... ¡Ah! ¡Ya sé cómo es! Tenemos que meternos a la ruedita, precisamente para podernos salir luego y poder coger nuestro dulce. ¡Sí! Teníamos que cruzar por en medio de la rueda. ¿Listo chicos? Sí, que si me gusta el juego, sí, me encanta. ¡Me encanta! Yo le daría cinco estrellas a este juegazo. Vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Por aquí no es. Miremos por acá. ¡Ah! Y toca por... ¡Uuuhi! Como el primer nivel. Como el primer nivel, chicos. Y... ¡Uuuhi! ¡Perfecto chicos! ¡Perfecto! Como el primer nivel. ¿Sí vieron? ¡Uy! ¡Ese montón de dulces! Yo quiero dulce. Yo quiero este. ¡Ah! No, pero ese no es el que... El dulce dulce. Este. Este no es el dulce. Son como decoraciones solamente. Mmm... ¿Este? No. ¿Este? No. Me supongo que es el de más arriba, ¿no creen? ¡Ay! ¡Era este chicos! Era el que estaba casi en la mitad. Ok. ¡Uy! ¿Qué es esto? Esto está muy complicado. ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Será que nos tenemos que ir por debajo del agua? Agarremos acá. ¡Ay! ¡Sí chicos! Esperen un momento. Esperen un momento. Perfecto. Vamos por arriba. Eso. Y agarramos acá. ¡Sí! ¡Sí! ¡Aso! ¡Genial! Creo que... A veces es intuitivo y a veces no chicos. Estamos en la casa en una cabaña. Yo creo que hay que subir por acá. Supongo, sí. ¡Oh! Subió escaleras. Perfecto. Yo creo que hay que bajar por la chimenea. Eso. Perfecto. Y agarramos ya el dulce. ¡Ah! No. Estuvo facilísimo. Este estuvo súper fácil. Chicos, cuéntenme hasta dónde han llegado. Hasta dónde han podido llegar. ¡Uy! 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 Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me está disparando! ¡No! ¡No me dispares! ¡Uy! 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 Dios, una campana. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me pude... ¡Me abalancé! ¡Uy! ¡Me caigo! ¡Ay no! ¡Así era! ¡Ah! ¡Súper! No, está súper pro. ¡Oh no, 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 no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Van a despertar al oso! Cuidado con ese oso. ¡No! ¡Se me vino esa pelota! ¡Ah! ¡Frénate! ¡Frénate! ¡Uy! ¡Qué pro soy! ¡Soy muy fuerte! Ok, ok. ¡Mío! ¡Ay! Cuidado con el osito porque el osito de pronto se despierta. ¡Ay no! El osito está súper dormido. Súper, súper dormido. ¡Oh! Este es otro laberinto oscuro como el del video pasado, chicos. No, no, no. ¿Hay que subir? ¿Hay que subir? No lo sé, chicos. Estoy a ciegas. Estoy a ciegas. No me aparezca por ahí algo feo. Y que me asuste. ¡Uy! Ok. Por acá. Ok, con cuidado, chicos. ¿Di la vuelta? Ahí sí, di la vuelta en vano. Creo que no era por ahí. Uy, Spider-Man. Spider-Man. Ok. ¡Ay, chicos! Tengo un gorrito de Navidad. ¿Yo no me había dado cuenta? ¡Oh! ¡Qué bonito mi gorrito de Navidad! ¡Oh! ¡Genial! El candy. Chicos, y antes de continuar este video, vamos con saluditos. A Amanda Carolina Núñez. A Flor Salazar. A Pamela Valdés. Muchísimos, muchísimos saludos. A Yadersa Rabia. Muchísimos saludos. A Edwin. Muchísimos saludos. Se llama como mi hermano Edwin. Muchísimos saludos a mi hermano Edwin. El Niño de Dios. Muchísimos saludos. A María Viva Castillo. Muchísimos saludos. ¿A quién más? ¿A quién más? A Ángel Aguilar. Muchísimos saludos. A Carmen Espinosa. Muchísimos saludos. A Yelixan Tonieta Rodríguez. Muchísimos saludos. ¿A quién más? ¿A quién más? Por aquí hay más. A Yuser. Que siempre nos escribe. No sé cómo se llama. Siempre pone Yuser. Ok. Muchísimos saludos. A John Jordan Bocanegra. Muchísimos saludos. A Marco Ramírez. ¿A quién más? ¿A quién más? A Mónica. A Richard D. Muchísimos saludos. A Jayden. Muchísimos saludos. A Marco. Muchísimos saludos. ¿A quién más? ¿A quién más? Por acá hay muchas personitas. A Efraín. Muchísimos saludos. A Pamela. A Cayupecaraza. Así se llama el canal. Ok. Muchísimos saludos. ¿A quién más? A Eduardo Centeno. Muchísimos saludos. A Dani Martínez. ¿A quién más? A Catalina. ¿A quién más? ¿A quién más? A Jesús Rirolux. Jesús Rirolux. Muchísimos saludos. Muchísimos saludos. A Sonia Reyes. Muchísimos saludos. A Lisbeth. Muchísimos saludos. A Eric Rivas. Muchísimos saludos. A Yesenia Zamora. Muchísimos saludos. A El Niño de Dios. Otra vez. A Yelixa. Muchísimos saludos. A Efraín. Muchísimos saludos. A quién más? ¿A quién más? Go, go, go. A Jordán. Muchísimos saludos. A Kelia. Muchísimos saludos. A Bruno. Muchísimos saludos. A Daniel. Muchísimos saludos. A Paola. Muchísimos saludos. A Juliet. Muchísimos saludos. A Jessica, a Laura, muchísimos saludos A Diana, muchísimos saludos a Chaquefra Muchísimos saludos a Alana, a Javier Muchísimos saludos a todos Los que me escribieron Así que continuemos con el video What? No me había dado cuenta Ah, si, estamos en temporada De navidad, chicos Wow, y eso que no ha llegado La temporada navideña, pero está Genial, uy, desbarateé El ovcito de nieve Lo desbarate Uy, permiso, uy Lo descabece y todo Ah, es que tiene aquí en el cuerpo El ovcito de nieve, tiene en el cuerpo Mi dulcecito, no, véngase No Quiero mi dulce, quiero mi dulce Por acá, sí, mío, mío Eso Genial, chicos Chicos, yo vi ayer Que les había gustado muchísimo El video que subí, les encantó Así que, les pido Por favor, que dejen un like Y suscríbanse a este canal Porque sé muy bien Que les ha encantado el contenido La verdad Está muy chévere Bueno, vamos a mirar Esta vaina flota Uy Sí me pude subir Otra vez Otra vez Ok Para allá, para allá Para allá Uy, no alcanzo, chicos ¿Por qué no alcanzo? Allá, para allá Ay, no, no alcanzo ¿Cómo? Tiene que ser Ay, sí, sí, sí Lo alcancé Lunita, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Ay Volví al barco Esto está difícil Ay, puedo flotar Sí, puedo flotar Oh, sí Mío, mío, mi dulce Sí, lo logré, chicos Lo agarramos Lo agarramos Perfecto Ok, ok Vamos por acá Este Yo creo que hay que entrar por acá ¿No creen? Sí, sí, sí Permiso Y yo me llevo el dulce Perfecto Este me gusta Me gusta ese dulce ¡Oh! El cascanueces El cascanueces Dame mi dulce Dame mi dulce ¿Cómo le hago a esto? Hay que pegarle con esto No Por acá ¡Ay, sí! Hay que abrirle la boca Abre la boca Cascanues ¿Pero cómo le hago? Ok, sí Ahí es, ahí es Sí, 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 sí ¡Oh, sí! Abrí la boca Pero ahora ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo yo allá? No Tengo que subirme Creo que en una de estas ¿Cómo me subo, chicos? Eso está difícil Permiso Permiso A ver Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Eso 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 Desde acá Yo creo que desde acá Si lo alcanzamos a coger ¡Sí, chicos! Lo logramos Genial Agarramos el dulce Uy, aquí hay algo raro El dulce está por allá Debajo En un carrito Chicos Miramos ¿Cómo le hacemos? Ok, esperen A ver Tenemos que agarrar el carrito Perfecto Perfecto Y sacarlo de allá Supongo ¿No? ¡Ay, sí! Era así, chicos Ahora Mi dulce No te vayas Ven para acá Ven para acá Uy, qué rico Hace dulce Delicioso Chicos Chicos ¿Qué clase de dulce Les gusta? Les quedan en los comentarios ¿Qué clase de dulce Les gusta? Ok Aquí hay Unas bolitas Unas bolitas No, sí Perdónenme, chicos Unas Medias De regalo Para que Santa Deje los regalos, chicos ¿Cuál es la Que tiene el regalo? ¡Ay, mírenla acá! Ahí está No lo había visto Perfecto ¡Oh! ¡Mía, mía, mía! Venga para acá ¡Oh, sí! Mi dulcecito ¡Niom, ñam, ñam! Delicioso Delicioso Perfecto Y entonces ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Creo que hay que meternos Por acá Sí, sí, sí Y hay que subir ¡Ay, sí! Había que subir Y meternos a la cajita De regalo Y ¡Mía, mia, mia! ¡Genial, chicos! Hemos pasado Todos los niveles Y hemos avanzado Muchísimo Porque pasamos A la Navidad completa O sea Hemos pasado Toda la Navidad En el próximo video Vamos a encontrar Unos tableros Que a todos Nos gusta muchísimo No se lo vayan a perder Así que No siendo más Chicos Los dejo Y les doy Gracias por acompañarme En este video Recuerden Suscríbanse al canal Al canal de Baby Dani Y activen la campanita Es importante Para que les lleguen Notificaciones Y también Dejen su like Así que Nos vemos chicos Chao, chao Suscríbete